La alcaldesa Rocío Pineda Gochi no descartó solicitar la fuerza pública si los comerciantes semifijos del mercado Independencia, que se oponen a la construcción de un estacionamiento, obstruyen la vía pública. Espero que no sea necesario, que sea algo que sea un recurso, el último que exista, y pues privilegiar yo creo que el diálogo y la razón. Informó que la autoridad municipal sostendrá una reunión más con los comerciantes inconformes y después de ello se definirá la fecha en la que iniciará el estacionamiento. La decisión de Cabildo ya fue tomada, esa no hay controversia y creo que fue muy clara. Vamos a ver qué es el planteamiento que nos van a hacer hoy a las 2 de la tarde para poder tomar nosotros una decisión. Pineda Gochi precisó que a pesar de que están abiertos al diálogo, la construcción del estacionamiento sí iniciará en la actual administración. Con información de Brenda Barajas, Informa, Guasar TV.